este es tu programa despertando desde Bolivia a las naciones que lindo amados hermanos en esta mañana vamos a compartir la palabra del señor y bueno y bueno está acá el evangelista Juan Carlos Rodríguez con 40 años de predicación aquí en Bolivia amén él nos va a estar compartiendo la palabra del señor evangelista Juan Carlos Rodríguez muy buenos días Dios te bendiga y bueno todo lo están escuchando nuestros queridos hermanos en Argentina en Brasil todo Latinoamérica y bueno vamos a saludar a nuestros hermanos usted puede compartir el mensaje del señor Jesucristo que estamos viviendo en los últimos tiempos que es lo que está aconteciendo que es lo que está pasando el señor va a bendecir a su pueblo a su iglesia amén que Dios te mande el espíritu de Dios está sobre ti gloria a Dios bueno invitamos entonces va a estar predicando gloria a Dios Señor le bendiga paz de Dios a todos los siervos siervas músicos y le saludamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo queremos entrar a la palabra de Dios lo más importante libro de los hechos 35 dice así entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde la escritura diciendo el evangelio de Jesús 36 yendo por el camino llegó a cierta agua dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes respondió dijo dijo creo que Jesús es el hijo del señor y mandó parar el carro descendieron ambos al agua Felipe el eunuco lo le bautizó padre mío te hagamos gracias señor en este vallana maravilloso cubrimos con la sangre de Cristo todo Cochabamba todo el equipo todo este lugar amado Dios atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús rompemos cadenas yugos amado Dios manda collado de ángeles y espíritu santo bienvenido aleluya te doy gracias todo esto te lo pido en el nombre de Jesús amén desanimados digan amén aleluya gloria a Dios querido hermano hemos abierto la palabra de Dios hechos 835 Felipe el evangelista y que predicaba y predicaba y no se cansaba dice la biblia y de predicar todo el mundo el que cree será bautizado y el que no cree será condenado dice en este mañana Dios colocó en mi corazón esa palabra seguramente japon Rusia Alemania no sé dónde estás metido en tu casa en la cocina o sigues en tu cama no sé pero despertá choco despertá movete hoy es el día del señor que hay que alabar gloria a Dios y dice que había un hombre que se llamaba el eunuco estaba buscando la salvación estaba buscando la salvación de su alma y estaba sentado en un carro un auto lindo dice sobre sobre su tesoro hay buscando dónde 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 puedo ir quién me enseña quién me habla de la palabra de Dios dice y Felipe estaba también por ahí en el espíritu santo dice Felipe papucho anda allá hay un hombre háblale la palabra de Dios y Felipe le pregunta entiendes lo que lees si nadie me quiere enseñar nadie entonces se acerca se sienta y empieza a hablar la bendita la poderosa la palabra de Dios y el hombre a cuando uno escucha la palabra de Dios como uno se siente no cuando escucha la palabra de Dios y hay por fin aleluya ahí están los ángeles aleluya ahí está el espíritu santo para convencer al pecador ahí está el espíritu santo aleluya tocando la puerta de su corazón dice no estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz de entraré cenaré con él aleluya gloria a Dios ahí estaba el eunuco escuchando escúcheme dice que la biblia al oír con fe tiene la fe pero a veces la gente lo apaga la radio apaga el celular dice no me guste ni esto ni allá ni aquí ni castellano ni quechua ni aymara ni nada y cómo va a salvarse vivimos tiempos finales hoy es donde tenemos que esforzarnos tenemos que sacar tiempo primeramente busque el reino de Dios aleluya guay no dice primero busque la olla no dice primero busque aleluya tenemos que buscar más ansiarnos llenarnos del espíritu santo aprender más el eunuco ahí estaba va caminando en su carrito con el evangelista estaba su biblia el otro tenía también y estaba escuchando y y llega cierta agua dice y chaipe carca y yaco no como el agua aquí de cochabamba y chiste en laguna de aquí yo veo y dice felipe el eunuco dice felipe felipe que jesús es hijo de dios que jesús es hijo de dios que hay que hacer hay que pagar o que 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 requisitos hay que llenar pero ya os caiga por aquí y felipe le contesta si crees de toda corazón con todo tu corazón y entonces si dijo el eunuco dijo si creó que jesús es hijo de dios jesús es hijo de dios jesús es hijo de dios y el eunuco se alegró seguramente era unos de 35 40 años y ahí estaba entonces ella no explica más la biblia seguramente se sacó lo que tenía ahí y uno dos y tres y en nombre del padre y listo un día estaba predicando en la montaña de oración en santa cruz y prediqué no me recuerdo prediqué para la arcana prediqué y detrás de mí viene una señorita dice pastor pastor yo le digo si hermanito quiero bautizar la palabra de dios me ha tocado me ha tocado mi corazón bueno si crees de corazón ya no mas no hay problema manancancho problemas y el espíritu santo ahora yo pensaba ahora donde hay agua porque la montaña en santa cruz es un cerro hay que bajarse para allá y buscar ríos y el espíritu santo me da así en la cabecita me dice hijo ahí hay hay una casa hay una ducha y listo guay y vino la hermana ahí estaban los hermanos están bajando harto ahí van como mil personas esa montaña ya hay más de 30 años y ahí la gente miraba lo que estaba bautizando yo y me he orado en el nombre del padre del hijo y he soltado el y ahí había otra abuelita que hablaba aymara dice pastor ni un tijito y pastor hablador de aymara 30 años cristiano bautista bautizame pues me dolió el corazón tanto tiempo en la congregación que nadie quiere bautizarlo y si crees de corazón y hasta aportas no tata os jaita mamita y se sacó su poller y su mangancho en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo aleluya hermano que importante es dar los pasos los pasos espirituales que importante es ayudar a los hermanos nacidos que importante es predicar la palabra de dios amas hay conacho ama no hay cansancio un día me tocó predicar en guarayo campaña ahí están los músicos ahí está ensaya que ensaya que toca que canta y entre ellos hablan pero no estoy bautizado ahora que voy a hacer yo sigo escuchando era un campañerán en la calle con unos gringos bueno pues yo le digo la biblia dice así ocho ocho treinta y dos y uno se lo he leído siguen ensayando once de la noche se decidió a bautizarse que locura no sabes cuando somos locos somos locos perdón entonces los misioneros llegaron directo a la campaña no le va a decir hermanito guarayo te bautizo nada que ver hay había primer hincapié urgente socorro auxilio es el momento de dar el martillazo el otro día vino a trópico dijo sigo nomás sigo nomás entonces querido hermano debemos apurarnos aquellos que todavía no se han bautizado ni en agua ni en espíritu santo soy cristiano dice y no cambia su vida un día estaba predicando en santa cruz el hospital a los enfermos a todo dar todo dar y ya me estaba saliendo y ahí dice un enfermo con su con su guarda polvo blanco dice hermano hermano si le digo he escuchado el mensaje ahora estoy tres años aquí en el hospital dice ahora que voy a hacer ya me has predicado ahora me falta el bautismo me dice y ahora dice y si no me bautizas hoy mañana domingo me sacan del hospital me botan afuera tú eres el culpable por no bautizar me dijo uuuu que va a hacer media vuelta como soldado de cristo bueno como ya había bautizado entonces ahora había ducha ahí y leí la misma palabra el libro de los hechos 8 32 ahí están los enfermos ahí toditos ahí oramos y abrimos en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo sobre el enfermo ah mojadito unos cuantos pasos llegó a la cama se sentó y puesto mi mano urgente y ¿qué pasó? el Espíritu Santo cayó sobre su vida y los enfermos dicen ha muerto ha muerto ha muerto dijo no aleluya no acusir y con el evangelio completo ya no más oye qué lindo ese es el que me anima a seguir predicando eso es me anima a seguir a veces cuando estoy en trópico voy a la otra radio y corro para otra radio para hablar la palabra de Dios para dar el pan del cielo toda Bolivia todo trópico me la doves me la canto que mi ve no hay nadie que caos y eres san que seguramente Aleluya Gloria a Dios entonces eunuco quedo bautizado Quizás cuantos eunucos habrá aquí Solo Dios sabe No estoy juzgando Dios y H Pero quizás en esta mañana Están diciendo Ay ese abuelito me ha hablado Del bautismo Del agua y del Espíritu Santo El otro día predicamos Es necesario Es necesario Un día Me invitaron a predicar A bautizar Aquí en el torno La iglesia En un río He bautizado No sé cuándo No me acuerdo Y al último Cuando ahí metí al agua El Espíritu Santo nos agarró A los dos Al que estaba y el que estaba así Estábamos como pescado Apenas nos sacaron Qué lindo es Al mismo tiempo Con agua y con el Espíritu Santo Guay No te antojas tú Dar esos pasos Sí hermano Está escrito la Biblia Sí hermano Tiempos finales Sabe a veces Digo Hay que esperar la campaña La junta de bautizar Nos ven A 30 personas Bonito No No Digo No Digo Saca vapi Soy pastoriente Y me dijo Claro Algunos pastores Nos matonían Cuando somos nuevos Cuando somos nuevos Nos mandan a todos lados Vaya a bautizarse Carlucho Carlitos Yo he entrado Al Marat Arriba Cerro Hay un laguno Grande Y el agua Frío Yo me he entrado Ya más Casi media hora Estoy Parado en el agua Y mis hermanitas Se cambia la pollera Y la otra pollera Y el frío A mí ya me está haciendo Temblar Ya más frío Yo me hace el valiente 33 He bautizado Y de ahí he salido Como robot Medio paralizado A veces A los nuevos Los antiguos Que están mirando Nos mandan a hacer Y yo no hace Pero es necesario Que pase por él Así que hermano En este mañana Le animamos El otro día Que sigo hablando Del bautismo Predicando En Un trópico Y hay otro poco Oveja en Santa Cruz Y le hablo A la palabra de Dios Kiosco por kiosco Puesto por puesto Sigo predicando Y un día Me dijo Pastor Cuando vuelvas Me bautizas Sigué Santa Cruz Me dijo Vamos a mi casa Y yo voy para allá Me tienes que bautizar ¿Sabes qué hora era? Las 10 de la noche Y su nieto Y el más Lo hay bautizado Había una piscina Ahí Lo hay bautizado Esas Kiosco No es bíblico No es bíblico Es que hay una necesidad Hay personas que quieren Ya nomás Os kaita Ya Urgente Primero hincapié Ya nomás Pastor Y uno dijo Ya Felipe Felipe ya de una vez Llena Bautízame Es el tiempo Uno se antoja Quieren bautizarse Pasan los años Dicen Aquel día yo quería Aquel día No has querido Papá No me bautizo Ajá Cuántos jóvenes Es el momento De lanzar El red Y sacar El pez Aleluya Ahí está A veces Señor nos da El pez Nos da El río Donde más Mira Lanzar El red Mira este lugar Para mí Es como Estuviera Predicando En un estadio En diez mil Personas Uyarizanque Maypicho Perú Argentina Chinahuata Maymampicho Uyarizanque Pero me da El privilegio De Predicarte De hablarte La palabra De Dios De animarte Que te levantes No temas No temas Ni desmayes Sea valiente Valientes Bien amarrados Los pantalones Para seguir a Cristo Sabemos Sabemos Tiempos Tiempos Finales A veces Hay cansancio A veces Hay hambre Udía Predicarte Donde había Granizos Este año No va a haber Zapallo Pucamayo Colomio Hasta Ocup No sé Cómo es Ese lugar Zapallos Así Tamaño De una Persona Ha Venido El granizo Las vacas Lloraban Las gallinas Y Las flores Y se han Marchitado Ahora Manancancho ¿Para qué Es eso? Para Que la gente Despierte Para que diga Ay Dios Vive Hay que Acercarse A Dios Los animales Lloraban Las vacas Los gallinas Los chanchos Algunos Nos dicen Hermanos ¿Qué podemos Hacer? ¿Cuál es la Respuesta? Acercarnos Más A Dios Acercarnos Más A Dios Y a no Mirar Ni izquierda Ni a la derecha Nada ¿Qué dice La Biblia? Hebreos 11 Puesto a los ojos En el autor Consumador De la fe Mira a Cristo No mires A los pastores No mires A los músicos No mires Al que ha fundado La iglesia No mires A los líderes Imitar la fe Pablo dijo Imitad Ponte a la fe Jesús Puesto a los ojos Últimos tiempos Puesto a los ojos Esos ojos verdes Celestes Chasca Ya hoy Enamórate de Jesús Si hermano Es tiempo ya Es tiempo Puño sanque Tiecu sanque Carne sanque Calla Calla Todavía falta 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 el toque De trompeta Para irnos Falta El toque De trompeta Con voz de mando Con trompeta De Dios Descenderá A los muertos En Cristo Resucitará Y luego Nosotros Una chirmida Nos vamos De acá Para allá Nos vamos Yo quiero irme Ya no más Y tú ¿Cómo estás? Ni bautizada Ni anillo No tienes Mire Ni anillo No tienes Te has casado Choco ¿Qué pasa? Tantas calles Chico Hace aquí Mandar bautizado ¿Y cómo te vas a salvar? Eunuco Estaba Preocupado Por su salvación Estaba Buscando Hoy he despertado Voy a buscar La salvación Voy a buscar A Dios Voy a leer La Biblia Bien agarrado Su Biblia Estaba Eunuco El cáncer Ni biblia Estaba Santicun Ya que Ya que Si querido Hermano Prepáremonos Siervo Amado Hay una Casarjane Matrimonio Yo le decía Quería que me dé Que me dé Un tiempito Un micrófono Por cinco minutos Pero los músicos Son los Se lo agarran El micrófono Me suelta Ni el otro Ni el otro Y no dan mensaje En los matrimonios La torta Si la comida Si el pollo El refresco Pazancayas Eso sí Pero es la palabra De Dios ¿Por qué Los rinconamos? Lo importante Es la palabra El pan Del cielo No solo El hombre Vive de pan Seno Todo Toda Palabra Que sale De la boca De Dios Un día Sacaba Ido Matrimonio Cinco Pastores De corbates Jovencitos Mimaequen Predicancho Ay Pero mi corazón En la noche Me dice Dios Hijo Donde vayas Vas a predicar No es solo Torta Lo más importante Es La poderosa La palabra De Dios La poderosa La palabra De Dios Que cambia Al borracho Al ladrón La palabra De Dios Aleluya Nos transforma La palabra De Dios Nos endereza La palabra De Dios Cambia Tu mente Aleluya La palabra De Dios Cambia Como tienes Que hablar La palabra De Dios Cambia Como tenemos Que vivir En este mundo Aleluya La palabra De Dios Nos enseña Que estamos Preparándonos Ahí estaba Buscando Que alguien Le dé La palabra O un folleto O alguien Que le invite Dice Mañana Te invitamos Vaya A la casa De oración Vaya Oscaeta No digas No digas Soy de la mañana En la nochecita Yo soy sabatista No, 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 no Never Vaya a la casa De Dios Todos los días Dice la Biblia Es el día Del Señor El día Donde tenemos Que Alabar Predicar Ir al hospital Ir a la cárcel Cuando yo Pastoreaba La cárcel San Sebastián Entraba Salía Como a mi casa Y la gente Espera Espera ¿Quién Nos dedicará? ¿Quién Nos dará El pan Del cielo? ¿Quién Nos dará Un testimonio? Ajcon Amán Charico Dice Ay ¿Cómo voy a dar Testimonio? ¿Qué me va a decir La gente? Querido hermano En este mañana Te animo Prohibido Desanimarse La Biblia Nos manda Mira Que te mando Que te esfuerces No temas Ni desmayes Muchos desmayados Hay Que están En el desierto Muchos desmayados Están en el hospital Pena Y al frente Están Dos tractores Sus bolquetas Tiene alojamiento Tiene de todo Pero en su alma Pero en su alma Es una pena Es iliaque Que esas Es canguerizanque Tú eres millonario Quizás como ese hombre Como ese hombre Trópico Quizás tu alma Está gimiendo Disimulando En este mañana Acepta a Cristo No digas Después de Navidad Me entrego Mi vida Después de promoción Después que me case Después que me acepte Después de Estoy viajando A Chile O Argentina A Europa Lo importante Es conocer A Dios Eunuco Estaba Buscando A Dios Primero Se ha encontrado Con el predicador El predicador Abrió La santa Palabra De Dios Que decía Y como oveja Fue llevado Al matadero Y no abrió Su boca Que encontrará Que lindo mensaje A la santa Jesús manda Mientras viajaba Y predicaba Mientras yo viajo En la flota En cualquier lado Parla Sanich Ajoasane Mana Saik Unicho ¿Por qué será? Porque estamos Lleno de poder Buscamos Buscamos A Dios Leemos La palabra De Dios Y vivimos La palabra De Dios Si hermano En este Mañana Quizás Otros me conocerán Otros no me conocerán Pero Yo te animo Como cierro Ponte a cuenta Con Dios Ya no más Ponte a cuenta Con Dios Lo único Se ha puesto A cuenta Con Dios Y ahí arregla Las cosas Viejas Pasaron Todos son Nuevos De camino De camino Ancho Pasamos Al camino Angosto Que va A nueva A nueva Jerusalén Que lindo Ya cambiamos Pensamos Pensamos Que nuestro Hogar Es allá En la casa De mi padre Hay muchas Moradas No os Turbéis Voy A preparar Morada Para vosotros Coutimusa Jamosa Pusasayque Anaj Pachamanin Aleluya Y por qué No da un aplauso Michacuzanque Y por qué No da gloria A Dios Y por qué No salta Un saltito Aleluya Eunuco Encontró La salvación En la Biblia Nos cuenta Nicodemo Hombre Como yo Bajito Más Cazarca Que es Jesús Quiero conocer Perdón Quiero conocer Jesús Estaba pasando Saqueo Bájate Ole Ambos Jaita Ya no más Quiero visitarte Quiero cenar En tu casa Que lindo Mira Y él Y él ha Corrido O sea Jesús Llegó ahí Qué lindo Hoy quiere llegar A tu corazón Arregla tu vida Y se arrepentió Y se arrepentió Dijo De todo lo que he robado Voy a devolver De todo lo que he hecho Se he robado Se lo voy a devolver Cuatro veces A Jesús Le ha gustado Esa palabra Qué dice Jesús Hoy Ha llegado La salvación A este Familia Hoy Ha llegado La salvación A la casa Del saqueo Hoy Ha llegado La palabra De Dios Mira Dios Dice eso Te hemos hablado De dos personajes Saqueo De Onoco Gloria a Dios Vamos a Orar En este mañana Yo estoy Muy contento Quisiera Todos los días Hablarte Por este Aparatito No sé Si es grande Chiquitito Hablarte Animarte Quiero visitar Tu casa La congregación Podemos Echar unas batallas De 30 40 días No problema Querido hermano Te animamos Hay pichu casanca Argentina Chile Perú Estados Unidos También hay Bolivianos Donde hay guerra Pero Le animamos Mi nombre es Pastor Juan Carlos Rodríguez El número Teléfono es 7 13 25 134 Mañana nos vamos A Santa Cruz Al Plan 3000 El buen pastor Allí tenemos Aniversario Allí estoy invitado A predicar Oramos Amado Dios Amado Dios Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Por este Emisor Por este estudio Señor Que tú lo has Bendecido Para que Conozcan Conozcan A Jesús Por este Aparato Sin tocar La puerta Tú Entras Que se está Vendiendo Está vendiendo Está viajando O está ahí Señor Así es la ciencia Gracias Gracias tu palabra Seguirá Y seguiremos Predicando Hasta que tú Vengas No hay Predicaba Arrepentidos Cuarenta Noches Cuarenta Días Cuarenta Noches Ese era el Mensaje Hasta que vino El de lluvio Así será La venida Del hijo Del hombre Si Jesús Viene Aquí Nos Encuentra En este En este Estudio Nos vamos A ti te encuentra Ahí sentadito Vendiendo Tomates Locotos Empanadas Salteñas Gloria a Dios O Yarizanque Nos vamos Por eso Lo bendigo A todas las iglesias A todos los siervos No perdamos Tiempo Sea oportunidad Venga usted Acá Y háblele La palabra De Dios Amado Dios Mío te doy Gracias Señora En esta mañana Maravilloso Gracias Padre Gracias Hijo Amado Dios Abre las ventanas Del cielo Tu palabra Tiene que ser Predicado Predicado Anunciado Como Buen Atalaya Amado Dios Gracias Mi picho Casa Hermano Mi picho Cazanque Aleluya Cochabamba Picho Sacaba Picho No sé Pero que Dios Te bendiga Tú de entrar Tú salir Todo lo que ponga Tu mano Sea bendito Por los siglos Por los siglos De los siglos Ahora si Nos vamos